de la provincia de las regiones noreste sureste cordillera central y zona fronteriza las temperaturas se mantendrán bastante agradables en hora de la noche y madrugada pero durante el día y la tarde se sentirán calurosas tenemos restricciones en la costa atlántica y caribeña debido a vientos y olas anormales donde los operadores de mediana pequeñas y frágiles embarcaciones deben hacer sus actividades cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro en cuanto a pronósticos extendidos tenemos el acercamiento de una vaguada en superficie que incrementará para mañana las precipitaciones sobre las regiones noreste sureste centro del país y la zona fronteriza y hasta aquí han sido las últimas informaciones del estado del tiempo para tele futuro canal 23 martín mata les informó tus consecuencias hecha Gracias por ver el video.